La niebla marina atraviesa la ruta Trayendo consigo fantasmas del mar Luces extrañas iluminan mi mente Sensaciones que no van a terminar El vasto horizonte se asemeja a lo eterno Las culpas me traen recuerdos del infierno Historias pasadas vuelven a mi mente Trato de borrarlas pero no es suficiente Puedo querer que me entiendas No puedo pedir que me sigas Yo quiero seguir, necesito seguir La ruta dibuja un largo camino Y el viento me empuja a mi destino El sol me acompaña y las nubes también Yo sigo adelante y me siento muy bien No puedo pedir que me sigas No sé cuándo esto va a terminar Si no sigo y me detengo Nunca lo voy a averiguar No puedo entender que te vayas Y te alejes de mi vida Puedo querer que me entiendas No puedo pedir que me sigas Yo quiero seguir, necesito seguir La ruta dibuja un largo camino Y el viento me empuja a mi destino El sol me acompaña y las nubes también Yo sigo adelante y me siento muy bien No puedo pedir que me sigas La ruta dibuja un largo camino Y el viento me empuja a mi destino El sol me acompaña y las nubes también Yo sigo adelante y me siento muy bien 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 Yo sigo adelante y me siento muy bien